Parece que otra vez con los partidos progresistas en la oposición se vuelve a generar una traba, es decir, sobre la capacidad de empoderamiento y de recomposición de esos sectores autónomos, que son esos sectores que permitieron precisamente el acumulado que llevaron a estos gobiernos al poder. Ahí es la cuadratura del círculo, ¿no? Tenemos que ver cómo lo resolvemos, evidentemente. Eso es una cuestión, es decir, que me parece que está encima de la mesa y que forma parte, digamos, del acontecer de los próximos años y vamos a ver cómo se desarrolla. Estamos en un nuevo protagonismo, en un nuevo momento de crecimiento del campo popular con nuevas lógicas, en donde lo afro, las mujeres y actores que en aquel momento estaban, pero no se habían planteado con esa potencia, hoy lo están haciendo. Veremos a dónde va.